Bueno, en el día de hoy, 13 de octubre del 2021 Bueno, decidí salir a hacer unos pequeños mandados Y entre ellos, quise grabarles a ustedes un pequeño recorrido en las calles de Banjul Aquí les voy a mostrar desde una de las calles principales Que recorre nuestra querida capital Banjul Que por cierto, no me sé su nombre Porque no he preguntado Pero bueno, cerca del hospital La Petrol Station Y algunos lugares como las casas de los médicos cubanos Entre otros El recorrido fue en taxi No hacía mucho calor Y habían pocas personas dentro del auto Este edificio que pueden ver pintado de gris En él viven un grupo de cubanos Es un edificio de construcción renovada Y puedes encontrarte con el urólogo El cardiólogo Algunas enfermeras Y otros anestesistas Es un espacio único Y maravilloso En el que viven un grupo de colaboradores cubanos Como ya lo había dicho Detrás de este edificio Que pueden ver Que pueden ver de tres plantas Hay una construcción que forma parte También de las casas de los médicos cubanos En este espacio Alrededor podemos De Banjul Encontrar aproximadamente Cinco viviendas Que En ella conviven nuestros colaboradores Aquí puedes ver una mezquita Cuando me refiero a viviendas Más bien Puedes hacerte la idea De que son Pequeños campados O grandes campados Como le dicen ellos aquí Donde Viven nuestros médicos Edificios en este sentido Tienen Diferentes condiciones Y bueno Para qué contarles Ya nos estamos acercando Al arco de Banjul Que es La construcción que pueden ver ahí Triangular En la parte de arriba Y circular En el medio Es uno de los lugares más importantes Que tiene esta localidad Y llegamos a la rotonda Que viene siendo más bien Como el cruce Definitivo De Banjul Hacia Serecunda Es un trayecto Que en transporte Puede durar De 10 a 15 minutos De un extremo Algunos Lugares Aquí tenemos la Asamblea Nacional De Gambia A mí siempre me ha encantado Esa construcción Y del lado contrario Ya lo que puedes ver Es el cementerio Y la playa Entre otras construcciones Que están realizando ahora Y algunos negocios Como yo venía del lado Izquierdo No pude grabar El lado derecho Y lo que hice fue Hacerle un pequeño video Para todos los amigos Que quieren venir a este país Es decir Que desean Visitar Vivir Como sea Yo les recomiendo Que tengan mucho cuidado En esta zona Es una zona De alta velocidad Y por supuesto Se pueden evidenciar Muchos accidentes Los carros Como no tienen el control Pasan unos delante de otros Y así se apresuran Y la persona Que va manejando Tiene que ir Consciente del espacio Que va desarrollando Y se va moviendo En el día de hoy Yo iba en un taxi Como les había dicho De siete plazas Y se nos adelantaron Dos carros El chofer Siempre como que pendiente A la zona Pero hay que tener cuidado Vi un carro rojo Del otro extremo Que lo habían chocado Y ya ven Esta es una carretera La que acabamos de pasar Que va directamente El puerto de Banjul Miren aquí Era lo que les estaba explicando El carro que adelantó Y hay que tener cuidado Señal Mucho, mucho cuidado En estos extremos Es una zona Donde Existe un punto de control Un poco más alejado Pero Imagínense Y aquí nos vamos acercando Al área penitenciaria De la República de Alagambia Pueden verla Aquí Es donde comienza Y es un lugar Que Como todo Un poco escalofriante Por supuesto Nosotros nunca hemos entrado Pero si se puede ver Desde afuera Que es bastante amplio Y ya te podrás imaginar En el otro extremo A mano derecha Hay playa Y hay nuevas construcciones Muchos almacenes También Donde se venden colchones Muebles para la casa Algunos materiales De la construcción Esto no es una zona Muy habitada Que digan Y es bastante distante Ahí la cámara Se me desenfoca De momento Es un recorrido Que a mí me gusta mucho No Muy habitual Para mí Ahí pueden ver El carro rojo Casi no se veía Pero Está El carro rojo Que había Chocado Y En los taxis Van a millón Recuerda Que si deseas Venir a la gambia La moneda oficial Es el Dalassie Y en estos momentos Se encuentra 52 Dalassies Por un dólar americano También Que debe de prepararte Para Una billetera Bien grande Porque La moneda oficial No es tan pequeña Que digamos Y que tienes que tener cuidado A la hora de pagar De preguntar bien Los precios Y siempre hacer El reajuste Con la persona Que te vende Porque ellos No tienen precios Oficiales Ellos Te brindan O te ofertan Un precio Y tú debes hacer Como que una pequeña Rebaja Porque siempre Te vas a poner Los precios Muy por encima De lo que vale El producto El artículo El servicio Lo que desees Comprar O pagar Antes que termine Mi video Del día de hoy Deseo Si no te has suscrito Que te suscribas Activas la campanita Y recuerdes Compartir Este video O pequeño recorrido Que hice En el día de hoy Es El cotidiano Entre Banjul Y Serecunda Aquí en la República De La Gambia Nos estamos acercando A un punto Que sirve de pesca Y se encuentran Unos barcos Alrededor Del lado derecho Puedes observar El mar Y otras construcciones Y bueno Es un lugar Súper agradable Ya aquí Tengo que cerrar La cámara Porque estamos Llegando a un punto De oficiales Donde te pueden registrar Y darte orientación A que continúes El viaje Como siempre Caí en el restaurante Que más me gusta El Fast Alley Y no pude dejar De compartirte La foto de la comida Aquí estoy En el Salomón Y esas fueron Unas fotos Del día de ayer En mi cumpleaños Deseo que tengas Un excelente día Y que nos acompañes Bye bye Nos vemos pronto